Bueno, sí, muy buenas tardes. Queremos informar que hemos sido instruidos por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para hacer hoy una importante reunión con todas las empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones. Igual manera, los representantes de las cámaras asociadas al sector de telecomunicaciones, donde se han realizado propuestas muy importantes. Hemos hecho la solicitud del diagnóstico de la operatividad de todas las empresas prestadoras de servicios en todo el sector de telecomunicaciones y también ir hacia la construcción de un sistema nacional de telecomunicaciones, tanto público como privado. Así como también se establecieron las coordinaciones y se colocó de enlace al compañero Manuel Fernández como representante de nuestro gobierno en el tema del sector de telecomunicaciones para agendar unas mesas técnicas de trabajo en diferentes áreas la próxima semana, reuniones periódicas mensuales para establecer el seguimiento al plan de acción que vamos a emprender en este importante sector, así como también garantizar los servicios básicos para el sector de las telecomunicaciones que tiene que ver con un plan especial de abastecimiento, revisar las tarifas de todo el sistema de telecomunicaciones, así como también una mesa técnica para solicitud de divisas para emergencia de los diferentes equipos. Y estamos coordinando desde el punto de vista de seguridad integral cuatro niveles de seguridad que tienen que ver con la Fuerza Armada, la Policía Nacional Bolivariana, las empresas de vigilancia y la milicia, así como también el Poder Popular, las comunidades organizadas. Hemos instruido también al director general del 6CPC para crear una brigada especial de investigaciones contra el robo, hurto, vandalismo y sabotaje de las telecomunicaciones, así como también hemos solicitado un diagnóstico para establecer en las diferentes regiones del país aquellas limitaciones que tenemos desde el punto de vista de las telecomunicaciones y evaluar también el desarrollo de un proyecto para un sistema fotovoltaico para el sector de las telecomunicaciones y hacer diagnóstico a todas las áreas críticas que ya hemos referenciado, pero también estamos creando una sala situacional para el monitoreo de las telecomunicaciones. Ya hemos recibido pues algunas solicitudes y recomendaciones importantes de diferentes representantes de las cámaras y sectores y representantes de las empresas privadas del sector de telecomunicaciones y bueno, que han sido acogidas por la Vicepresidencia del Servicio. Estamos incorporando a la Vicepresidencia del Servicio el sector de las telecomunicaciones como parte fundamental de los servicios públicos en nuestro país y que estamos juntos en la construcción de todas las medidas que sean necesarias para optimizar este servicio. También hablamos del compartir de las infraestructuras. Estamos en un sitio, varias empresas públicas y privadas que a lo mejor tenemos necesidades comunes en cuanto a los servicios y es necesario unir esfuerzos para brindar un mejor servicio a la población. Por eso pues estamos hablando de compartir la infraestructura que tengamos las diferentes empresas públicas y privadas y ir hacia la construcción de un verdadero sistema nacional de telecomunicaciones. Por eso pues que la próxima semana vamos a hacer unas mesas técnicas de trabajo y hacer una evaluación mensual del seguimiento del plan de acción y establecer pues esta sala situacional de monitoreo para garantizar la eficiencia de este importante servicio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, señores, les ratificamos nuestro compromiso de ayudar. De ayudar no solamente en el área de seguridad sino en todo el área que tenga que optimizar y prestar un mejor servicio a la comunidad. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.